Este 22 de febrero celebramos el Día del Ingeniero Agrónomo. Por tal motivo quiero mandar una felicitación a todos los compañeros de la Unidad Académica de Agronomía, a todos los egresados de la unidad, asimismo a los ingenieros agrónomos de otras instituciones del país. Por tal motivo celebremos con mucho orgullo, con mucho ánimo, el Día del Ingeniero Agrónomo. Felicidades compañeros. Felicidades compañeros.